La mujer que quiere, tiene cadencia con la inteligencia, también ella sabe moverlo Cuando ella escucha la música, todo su cuerpo se pone inquieto No se da cuenta que cuando se me va a maltero, me pone enfermo Su cuerpo, quiero poseerlo Cuando escucha la clave, esa mujer no se puede controlar Cuando escucha la clave, sé que no, no se puede controlar Ella mueve lo que tiene, reina de las mujeres Ella mueve lo que tiene, reina de las mujeres Cuando veo su cintura, sé que no, no me puedo controlar Cuando veo su cintura, no, 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 no me puedo controlar Cuando mueve su cintura, algo más de mi canto Cuando mueve su cintura, algo más de mi canto Nena dame cintura, sin parar mueve tu cuerpo estructural Nena dame cintura, sin parar mueve tu cuerpo estructural Mueve lo que tú tienes, diosa de las mujeres Mueve lo que tú tienes, diosa de las mujeres Cuando escucha la clave, esa mujer no se puede controlar Cuando escucha la clave, no, 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 no se puede controlar Se duérmela tranquilita y sale la bandolera Se duérmela tranquilita y sale la bandolera Atravina la mujer, mafiosa Pero hay que admitir que ni que así saben gozar Cuando ella se libera, nadie la puede atrapar Para poder poder verla, la tienes que dominar Intentar dominar, combina cubana, domina escana No tienes casero, no dejes nada para mañana Ven, acérdate, escucha bien a un científico Que no se fíjate de la mujer de Puerto Rico Mujeres del mundo Estás al momento para marcar y la bailar Y hacer tu movimiento, mujer desaturada Con su cintura y enloquece cualquiera Cómo se mueve Cómo ella se mueve Bailando y gozándome, llena de ganas Y por eso digo así Con su cintura y enloquece cualquiera Cómo se mueve Me gusta cómo se mueve Me encanta cómo se mueve Me gusta cómo se mueve Me encanta cómo se mueve Cuando sale a bailar Ella se mueve así Como me gusta a mí Te pone bien bandolera Y sale a gozar Ella se mueve así Como me gusta a mí Muevelo Cómo me gusta a mí Cómo se mueve esa mujer Ella me vuelve loco Si se acerca un poco más Te juro que la toco Cada hombre que la mira Le patina el coco Quiero amarla mucho No me basta con un poco Ella se mueve así Cómo me gusta a mí Cuando se mueve esa nena Me hace feliz Ella se mueve así Cómo me gusta a mí Ella me enloquece al bailar Mujer es el mundo Este es el momento Para salirla a bailar Y ese es su movimiento Ella se mueve así Cómo me gusta a mí Esa es la mujer que quiero yo Ella se mueve así Cómo me gusta a mí Porque mueve la cintura Así como me gusta a mí De su madre Ella heredó las piernas Y las caderas El para la piel tierna Ella se mueve así Cómo me gusta a mí Ella se mueve así Cómo me gusta a mí Taxi y sensual ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!